Teresa Luisa Pérez Trinchet, directora provincial de educación, visitó varios centros educativos en el municipio de Pilón. En ocasión del 61 aniversario de la enseñanza especial, de conjunto con funcionarios de este sector en la provincia y la dirección del municipio, realizó el recorrido por el semi-internado Augusto César Sandino, donde contactó con los maestros y personal de apoyo a la docencia. Un encuentro donde primó el tema del proceso docente educativo, la alimentación para los niños y la colaboración que brindan los padres a la escuela para ayudar al desarrollo psicosocial de los estudiantes. La titular de este sector en Granma disfrutó de la sencillez, honestidad y alegría de los niños del Círculo Infantil Pecaynese Celia. Junto a ellos pudo jugar y cantar, motivada por lo contagioso de estas edades tempranas en el territorio. Pérez Trinchet, en su recorrido por las escuelas pilonenses, también contactó con alumnos y docentes de otras educaciones de este territorio de la porción sur granmense. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.